Por todo camino, tiene instituciones que controlan a las personas jurídicas, ¿no? Y si cometen errores, les sancionan administrativamente. Y las sanciones son prácticamente parecidas, iguales, a las que quieren ahora introducir con la responsabilidad penal jurídica. ¿Cuáles son esas? Sanciones de multa, ¿no es cierto? Clausura temporal, clausura definitiva, pérdida de personalidad jurídica. Son iguales. Entonces, querer a esta realidad boliviana introducir la responsabilidad penal jurídica es inclusive como una doble sanción. Porque ya la tenés en el derecho administrativo sancionador y esa figura. ¿Ok? Y a eso todavía, cuando ya hablás del tema de la inversión, sabemos, y no es mentira, el FMI lo dijo, lo dijo también este Banco Mundial, más o menos está oscilando Bolivia un 70% de informalidad, ¿no es cierto? En datos todavía del año pasado, ante el año pasado. Entonces, eso quiere decir que cada vez menos personas jurídicas y menos personas naturales son formales. O sea, está incrementándose, entonces, por la vía del contrabando, mucho enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Pero son gente no transparente, no formales, ¿no es cierto? Por lo tanto, no va a aparecer en el sistema, en las personas jurídicas determinadas. Por lo tanto, esto genera una competencia desleal, ¿no? Y a eso querer responsabilizar a los formales, digamos, con responsabilidad penal personal jurídica, más el derecho administrativo sancionador encima. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo menos la producción nacional se verá afectada. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? » Gracias.